Si te haces miembro del canal, ¿qué beneficios tienes? Un curso gratuito, cada mes que seas miembro del canal hay ocho cursos, pues en ocho meses tienes los ocho cursos y los tendrás siempre mientras seas miembro del canal. Además tienes vídeos exclusivos para miembros con nuestra selección de proyectos por 10, por 25, por 50, por 100 y por 200. Y cada ocho meses que seas miembro del canal tienes derecho a una tutoría de 30-40 minutos con nosotros, totalmente gratis y cuando tú quieras. Cursos, vídeos exclusivos, esta es nuestra promoción para miembros del canal. Únete a este canal y disfruta de ellas. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera de Criptomonedas. Sidus, nos habéis pedido Sidus, es un metaverse games. Juegos del metaverso Sidus, 22.671 millones, 9.356 en circulación, más o menos, pues cálculale aproximadamente como el 40% o algo más, 40% digámoslo así. 40% de circulación y el resto tal, eso no nos gusta. Pero bueno, no nos gusta, pero ahí está. Este es el contrato, fijaos, este es el contrato, aquí estarían todos los holders ahora mismo. Tienen KuCoin, tienen Bybit, tienen Gate.io, o sea que bien, los exchanges que solemos utilizar, así que perfecto. Capitalización diluida, 61 millones a circulante, capitalización total, 135 millones, o sea que está alto, ¿vale? Este es el 400.000 seguidores de la UAE, Emiratos Árabes Unidos, o sea que bien, agosto de 2021, tres años, bien, dos años y medio, tres años, ¿vale? Metaverse, hecho por Sidus Gate Game Publisher, con múltiplos juegos de estudio, etcétera. Esta es la página, héroes. A ver, AXE, hostia, la verdad que está bastante bien hecho. Ok, vamos a ver, Webtrend Games Metaverse, nos gusta. Módulo de Economía, Metaverse Co-Ownership, Farming, Liquidity Pool de Farming, Market. Vale, que nos habla un poco, vamos a hablar aquí, a ver qué coño es esto. Más liquidez, más liquidez, más recompensas. El valor bloqueado hay 1.700 millones, hombre, no es mucho, pero no está mal. Ha distribuido un millón. El APR anual son 15%. El TVL, valor bloqueado son 9.000 millones. Ah, 9 millones, vale, vale, vale. Conectas el monedero, Sidus, Sinate, debe ser otra cosa. Este es más pequeño, pero bueno. Pues, estoy en buena pinta, ¿vale? Aquí están aquí los mercados, módulo de Economía, módulo de Mercado, los héroes. A ver, nos recuerda mucho a AXE, sí, AXE Infinity, sí. Sí, vale, pero, Web3. Lo que tienes aquí, Catalog. Esto se supone que son en productos, se supone que son NFTs. Vendido, vendido, y esto se está por vender. Bueno, seguimos mirando esto. Casual Game, juego en Telegram, híbrido. Cuantos de juegos en desarrollo. Este es el roadmap por aquí, estar abajo. Estos son los disponibles, books. Amazon Kindle. El metaverso. El tokenomics. Vale, 30, vamos a ver. El tokenomics máximo. Perfecto, vale, esto nos interesa. Fijaos, aquí hay dos. Vamos a organizar los dos. Aquí estamos. Los máximos son 30.000.000, 30.000.000. Y si ha quemado 7,3, quedan 2,7, 22,7. Está perfecto. Capitalización total, ahora mismo, pues son 61 millones. Y hay 100, y circulante ahora mismo son solamente 10.000, o sea, 10.000 millones, ¿vale? Sí, más o menos lo que aparece aquí. Pero está, digamos, quemado. Es un 30%, no, 25% más o menos. Pero aquí está quemado más del 30%. Luego este nos interesa más, ¿vale? Sineit. Máximo 300 millones. Circulante 109. Capitalización 20. Perfecto. Y quemados 108. Nos gusta. Nos gustan los dos, pero nos gusta más Sineit. Que no es el que habéis preguntado. Entonces vamos a ver. Sius, fijaos, esto es... Fijaos todo el movimiento. Tiene un super suelo durmiente. Vamos a ver. Es lo que queremos ver aquí. Vamos a aprovechar que tenemos... Que es que esto de quemar nos gusta. Fijaos, esto está guay. Suelo durmiente brutal. Que dura prácticamente año y medio. Lo rompe, ¿vale? Tiene primer movimiento. Vamos a hacer... Va a haber siempre un segundo movimiento. Entonces, como va a haber siempre dos movimientos, pues vamos a calcularle. Este es el primero. Y este sería el segundo. Segundo lo puede llevar al 0.12. Con lo cual tendríamos un 100%, un 125% de subida. Perfecto. Objetivo máximo. Pues hombre, pues... Si damos... Hacemos zoom total. Si hacemos zoom total, claro, el máximo... ¿Volverá alguna vez aquí a estos máximos? Ni de coña. Pues esto significaría... Bueno, a ver. ¿Puede llegar a estos máximos? La respuesta es sí. Que serían por 30, aproximadamente. Por 3 serían 15. Por 4. Por 4, 40. Serían por 40, sería el máximo. ¿Puede llegar a eso? Sí. Sí se queman tokens. Muchos. Entonces, sí. Si se empieza a usar y se queman muchos tokens, sí. Pero vamos. Corto plazo tendríamos un 125% de subida. Largo plazo serían por 40. Entonces, que no sabemos cuál es la capitalización final. Porque por 40, si lo multiplicas por 22... Claro, saldrían... 135 por 40 serían como 5.000 millones. Hombre, no es mucho. Porque seguramente se quemasen más tokens. Entonces, no sería la capitalización tan alta. Entonces, el máximo es por 40. Si le damos a Sineit... Vale, dejaos. Parecido. Tiene el mismo modelo. Es que aquí ha multiplicado por 15 la subida. Es una barbaridad. Es que esta subida es brutal. Ahora ha roto. Y ahora está otra vez recuperando. Vamos a ver. Si nosotros hacemos esto... Si vemos esto, fijaos la subida. La subida es brutal. De 0.01... 0.01... Más o menos. Al 0.16 es un 15. Entonces, este nos gusta más. Tiene más capacidad de subida. Hay más que más. Entonces, de los dos nos quedamos con Sineit. Que es lo mismo. La plataforma genérica. Pero nos quedamos con Sineit. Y el objetivo de corto plazo... Claro, sería llegar a 0.43. Sería multiplicar por... Efectivamente. 125 y 150. Y luego... El máximo. Si lo calculamos... Nos daría aquí... Pues una subida brutal. Bueno, tampoco tanta. Sí, nos daría... Este sería un por 20. Sí, sería... No, por 40. Tenemos un 125 y un por 40. ¿Vale? Entonces, esta ha hecho la primera... Brutal subida. Muy bestia. Muy difícil pillar. Y ahora, pues... Se puede hacer la segunda. ¿Cuándo? Pues evidentemente... Cuando rompa este máximo. El 0.20. ¿Podemos entrar ahora? Sí. Esta es la zona de entrada ahora mismo. Vale. Esta es la zona de entrada. Así que perfecto. Y en SIDUS, pues un poco lo mismo. La zona de entrada está aquí. Entonces... Sí. Intentar comprar lo más abajo posible. Y en los objetivos... 125 y 150% de subida en el corto plazo. Por 40 en el largo plazo. Productos muy chulos. Metaverso Web 3. Así que nada. Aprovechemos. Un abrazo y hasta siempre. Hola a todos y bienvenidos a Educación. Educación Financiera y Criptomonedas. Todos nuestros cursos durante un año por solamente 99 euros. Más una hora de coaching gratis. Nuestros cursos de trading. Trading de criptomonedas. Cómo armar estrategias de trading. Cómo trabajar estrategias de cambio de tendencia. Cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia. Cómo elaborar un diario de trading. Estrategias con Fibonacci y HMA. Estrategias de trading con Heiken Ase e Ichimoku. Y 11 estrategias de trading intradías. 28 cursos. 99 euros. Un año. Validez. Pues todo este año. Y el año 2024. Escríbenos a tallardeinversión.com. Tus datos de contacto. Nombre y apellido. Y te damos de alta. Y ahora vamos al vídeo principal. ¡Suscríbete al canal!